Oh, con sentimiento, ahora sí, con cariño Espérame, allá en el cielo, que hasta ahí, ya hasta ahí te buscaré Solo la muerte hará que yo te encuentre Y es por eso, mil veces prefiero morir Sin tu amor, no tengo alegría Y es por eso, que llora noche y día Sin tu amor, no tengo alegría Y es por eso, que llora noche y día Espérame, allá en el cielo Con grosura, con sabor Para toda mi gente, de la península de Santa Elena Espérame, allá en el cielo, que hasta ahí, que hasta ahí te buscaré Solo la muerte hará que yo te encuentre Y es por eso, mil veces prefiero morir Sin tu amor, no tengo alegría Y es por eso, que lloro noche y día Sin tu amor, no tengo alegría Y es por eso, que lloro noche y día Espérame, allá en el cielo Espérame, allá en el cielo Espérame, allá en el cielo Que hasta ahí, que hasta ahí, que hasta ahí, te buscaré Y es por eso, que hasta ahí, te buscaré Solo la muerte hará que yo te encuentre Y es por eso, mil veces prefiero morir Sin tu amor, no tengo alegría Y es por eso que lloro noche el día Sin tu amor no tengo alegría Y es por eso que lloro noche el día Espérame allá en el cielo Espérame, espérame, negra Espérame, espérame, negra